Me canse de insistir, de tanta soledad De exigir tu atención, de pedir más amor Me canse de aguantar, conformarme con lo que das Esta es mi decisión, hoy te voy a dejar Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste, que tu paloma voló Es demasiado tarde, para salvar nuestro amor No trates de detenerme, este es el último adiós ¿Quién te hará esta lección? Corazón de Don Juan, tal vez sea lo mejor Me la voy a jugar, me canse de aguantar Conformarme con lo que das Esta es mi decisión, no la voy a cambiar Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste, que tu paloma voló Es demasiado tarde, para salvar nuestro amor No trates de detenerme, este es el último adiós Es demasiado tarde, para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste No trates de detenerme, este es el último adiós Es demasiado tarde, para pedirme perdón De verdad, para pedirme perdón Es demasiado tarde, para pedirme perdón